Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com ¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo, con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Bienvenidos, aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Hola, y llegó el momento, el día de hacer una reflexión, un programa especial sobre el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras en este siglo XXI. Por este motivo es que convocamos a mujeres sindicalistas, a mujeres secretarias generales de sindicatos. En el día de hoy vamos a tener con nosotros a Natalia González, secretaria general de ATRAC, que pueden ingresar ya al portal, que es atrac.org.ar y observar lo que está haciendo esta organización sindical referente al tema de sus trabajadores de las comunicaciones. Y también está con nosotros acompañándonos Graciela Aleña, secretaria general del Sindicato de Viales, que también pueden ingresar a www.sindicatosviales.org.ar. Estos especiales que hacemos con dirigentes sindicales son los especiales del INCASUR. Como ustedes saben, dentro del equipo del Observatorio del Trabajo tenemos el honor de tener con nosotros al profesor Ramón Hermácora, gran formador de dirigentes sindicales, conductor de esta fundación, que se encarga de estudiar y formar y capacitar a los hombres del sindicalismo en el CONOSUR. Así que, como ustedes saben, también vamos a tener como primera etapa las reflexiones para innovar con el licenciado Vicente Españolo. ¿Cómo le va, Vicente? ¿Cómo anda? Una maravilla. ¿De qué nos va a hablar hoy? Vamos a hablar del primero de mayo y la significación social que tuvo. Así que, bueno, en primer lugar vamos con ese tema, luego nos vamos a Brasil, a Porto Alegre, a conversar con Agencia Besouro, donde nos va a dar tips para emprender para aquellas personas que quieren armar su negocio, su emprendimiento y conectarse con la cultura del trabajo. Luego también vamos a tener las noticias semanales del mundo laboral de cada semana y nos vamos para el norte de América y ahí nos vamos a conectar con Armando Tauro, embajador de DSH en los Estados Unidos de América. Esta organización internacional de directivos de capital humanos que nosotros somos parte y lo que tenemos como anhelo en este observatorio es generar un diálogo y una reflexión de todos los agentes del mundo laboral. Y como les anunciamos al inicio, el programa de la mujer sindicalista protagonista en el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, que fue este primero de mayo y tenemos el honor de tener con nosotros a Natalia González, Secretaria General de ATRAC y a Graciela Aleña, Secretaria General del Sindicato de Viales, que como les di, las páginas de ambas. Así que vamos, en primer lugar, a escuchar lo que te prometimos, la columna de innovación de La Mirada con Vicente Españolo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio. Ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Españolo. Vicente, ¿qué tenés para hoy? Buenas noches, estimados escuchadores que se esfuerzan por informarse para comprender el ecosistema del trabajo. Los invito a bajar por el túnel del tiempo, como siempre, y rescatemos pasados que por la vigencia de su innovación ameritan ser evocados en el presente. Y no tenemos otro remedio que hacerlo por esta semana, porque evocamos el 1 de mayo de 1886. El 1 de mayo de 1886, en Chicago, Estados Unidos, se nos hizo una huelga por las 8 horas de trabajo, cuando eran 12 y 16. Un desconocido lanzó una bomba a la policía, provocando la muerte de varios de ellos. Se denominó la revuelta de High Market Square y acusaron a 31 trabajadores, 5 condenados a la horca y 3 a prisión. Tenemos que, digamos, los 5 condenados denominados mártires de Chicago, los tenemos que nombrar, porque si no el tiempo los va borrando y sería una injusticia. Fueron George Engel, 50 años, tipógrafo, Adolf H. Fisher, 30 años, periodista, Samuel Fielden, obrero textil, Alberto Pearson, periodista, 39 años, y Luis Ling, carpintero, 22 años, Michel Schwab, tipógrafo, 33 años, Augustus Pies, periodista, 31 años, Oscar Neve, vendedor de 36 años. Quiero sintetizar todos estos condenados a muerte que representan a la mayoría de los caídos en la lucha por las 8 horas. Las vamos a sintetizar. Hablaron cuando terminó el juicio, como tienen derecho todos los condenados. Pero lo que hablaron todos lo voy a sintetizar en las palabras de Albert Pearson, periodista de 39 años, que fue en ese momento ex candidato a presidente de Estados Unidos. Y creo que sus palabras sintetizan lo que ha vivido siempre la clase trabajadora. ¿Creéis, señores, que cuando nuestros cadáveres hayan sido arrojados a la fosa, se acabará? ¿Será acabado todo? ¿Creéis que la guerra social se acabará? Estrangulándonos, estrangulándonos bárbaramente, ah, no, sobre vuestro veredicto quedará el del pueblo americano y del mundo entero para demostraros vuestra injusticia y las injusticias sociales que nos llevan al cadalso. En ellos están representados todos los luchadores sociales. Evocarlos hoy es rendirle honores y gloria, reconocimiento y eterno agradecimiento y eterno agradecimiento por la segunda innovación social más importante después de la supresión de la esclavitud. El Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional París de 1899, tres años después, se acordó que el Día del Trabajador fuera el primero de mayo. Estados Unidos, por el presidente Cleveland, decidió que fuera el primero de septiembre. Muchas gracias, Vicente Españolo. Quédense con esta reflexión que hizo Vicente porque después el profesor en Mácora nos va a decir también qué pasó en la Argentina en los primeros de mayo, nos va a dar su aporte. Así que vamos a escuchar a Vinicius. Todos los tips para aprender a insertarse en un camino de autorrealización en el que puedan desarrollarse como emprendedores en su vocación. Con ustedes, el investigador Vinicius Méndez Lima. Bueno, vamos a escuchar las reflexiones que nos hace Vinicius Méndez Lima desde Porto Alegre de agencia besouro.br a ver qué nos traen el día de hoy. Nos va a hablar de cómo organizar ese plan de negocio a aquella persona que está en este momento en una situación social muy difícil que en la Argentina hay muchos que están en situación de la pobreza. Así que le queremos acercar algunas reflexiones para que puedan salir de esta situación. A ver qué nos dice Vinicius. Buenas noches. Quien habla acá es Vinicius Méndez Lima. Soy brasileño. Soy un apasionado por Argentina. Soy enamorado por Argentina. Y estoy acá para hablar un poquito sobre cómo cambiar un proyecto, una idea para un negocio. Se tornar como se cambiar de un proyecto, poner la idea de la cabeza, poner el papel. y del papel sacarlo. Sí, es posible y no es difícil. Soy dueño de la agencia, fundador de la agencia Visouro, que en español es Carrabajo, que es como un insecto resiliente, que es una característica de personas que viven con poca plata, lo que pasa en la gran mayoría en Brasil y lo mismo en Argentina. La idea es que un proyecto que está en la cabeza tenemos que planificar. Sin planificar no hay cómo hacemos nada. No es que no hay cómo hacemos nada, pero vamos a hacer alguna cosa que pueda ser que no va a desarrollarse y al final no van a ganar plata. La idea de un negocio es que genere facturación y tengan lucro con esto. Un proyecto pequeño no es necesario que tenemos una planificación con modelos como los tradicionales que exigen muchas formas de pensar personas, de pensar la parte de factura, de contabilidad, de tecnología, de comunicación. No necesariamente necesitamos pensar todo de una manera muy grande. Tenemos que pensar despacito y poquito, porque un negocio que tener como una facturación de 10 mil pesos al mes es distinto de un negocio que va a tener como 10 mil millones de pesos argentinos. Y en general, las personas, los cursos, la academia, piensa siempre con negocios, sobre los negocios con maneras muy grandes de pensar, con estructuras muy grandes que el pequeño emprendedor, las pymes, mi pymes, o antes de mi pymes, que un proyecto ahí que está en papel no sale del papel porque hay muchas cosas para escribir y pensar y estudiar que no es necesario. Porque un negocio que va, por ejemplo, vender asados, vender delivery de asados, delivery de empanadas, delivery de empanadas, necesita tener una maquinita para hacer o no, para hacer todo con las manos, una cocina, una cocina, un espacio que puede ser tu casa y la parte toda fundamental de la burocracia que es como las licencias, todas. Estas licencias es posible sacar con el negocio de Tiquito sin mucha dificultad, ¿vale? Bueno, sin dificultad de la parte de burocracia, ustedes tienen que pensar en la, una partecita de cada, de cada departamento del negocio mismo siendo solamente tú. Como, por ejemplo, finanzas, ¿qué tengo que tener? Una hoja con todo que sale y todo que entra. Que la parte de finanzas. Punto. Ya está. Los impuestos están después. Primero, primero tenemos que pensar en facilitar, empezar. Si tenemos un negocio empezando, no vamos a tener nada. Entonces, empezamos ahí. Y así por adelante. Voy a seguir con los tips, con esta charla en los otros programas, pero tenemos que pensar pequeño sobre negocios pequeños. ¿Cuándo vamos a cambiar para que este negocio sea grande? Pensamos de manera diferente. Pero antes no va a tener nada sino pensar pequeño. ¿Dale? Y no estamos hablando solamente teniendo plata o no teniendo plata. Puede tener plata, pero no va a salir del papel ninguno negocio sino en pensar en pensar pequeño. Entonces, pensamos todo con una partecita por departamento de negocio. y la idea es que usted solo consiga salir, sacar la idea del papel, transformar el proyecto, cambiar el proyecto de una cosa que no existe para algo que va a existir y que va a funcionar y que va a transformar la idea en plata. para transformar una idea en plata necesita planificar. Planificar pequeños negocios, negocios ticos, es hacer una partecita de cada parte de un plan de una manera simple y que vos solo consiga hacerlo. Gracias, hablamos más en el próximo programa. La Nota Digital Sitio de noticias y opinión La Nota Digital Tu lugar de comunicación en la web www.lanotadigital.com.ar De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es El Compacto de Noticias. Bueno, les vamos a repiquetear las noticias. Les recuerdo a aquellas personas que quieran formarse para ser emprendedores tecnológicos o armar su negocio de emprendimiento tecnológico, lo pueden hacer en www.getacademy.com y ingresar ahí que el 15 de mayo empieza esta formación y si quieren ser protagonista de este tiempo, ustedes que son ingenieros, son personas que están por ahí con algún empleo pero quieren formarse, afilar el hacha como se dice, les recomiendo que tomen esta formación para empezar a conocer este proceso de innovación y ser protagonista de este nuevo tiempo. Vicente, ¿qué tenemos ahí? Presentan un espacio que integran distintos centros de estudios del país. Bajo el nombre de Red Observar se creó un espacio conformado por centros de estudios y fundaciones y asociaciones civiles de todo el territorio nacional a los fines de construir una red que permita trabajar respecto a producir datos como para producir informes. Sabemos las limitaciones que tiene el sector público para analizar costos que es el resultado de los 90 de convertir a la economía en una ciencia exacta dejando de lado lo político. Esta red pretende reconocer el camino contrario reconstruye entrelazamiento que tiene que tener el espacio de profesionales y discutir a conciencia sobre el proyecto del país señaló Hernán Lechard director de CEPA. También saben que hay un nuevo fallo contra Uber como se recordará el 13 de abril del año 2016 tras una presentación del sindicato de peones de taxi de la capital al día siguiente de que Uber comenzara a operar la justicia ordenó cautelarmente la suspensión de este servicio de la ciudad. Vamos a profundizar esta noticia en nuestro portal que es www.elobservatoriodeltrabajo.org Vicente Las mujeres siguen siendo minoría en el mundo de la tecnología el sector de servicios basado en el conocimiento SBS que es el software y servicios informáticos en la Argentina este sector representa el 6,6% del producto bruto interno genera empleo para 1.300.000 personas el 49% de los cuales son asaloreados pero lo más importante es el cuarto complejo exportador del país con más de 2.900 millones registrados en el primer semestre del 2018 según un informe presentado en el marco del evento menos mitos y más datos entre 2010 y 2016 en estas disciplinas subo un 33% de mujeres estudiantes y en el caso de la titulación en ingeniería la proporción de mujeres es del 23% por favor por favor chicas vamos a estudiar listo el Pacanjin al servicio de la sostenibilidad Nestlé anunció la creación del Instituto de Ciencias del Pacanjin dedicado al descubrimiento y desarrollo de soluciones de envasados funcionales seguras respetuosas con el medio ambiente su CEO Mark Schneider señaló queremos ser líderes en el desarrollo de las soluciones de embalaje más sostenibles para nuestros productores alimenticios y de bebidas y subrayó con el Instituto esperamos abordar el creciente problema de los residuos de envases en concreto de plásticos en estrecha colaboración con la red global y más de de la compañía socios académicos proveedores startup el Instituto evaluará la seguridad y la funcionalidad de diversos materiales de embalajes sostenibles entre áreas de investigación se incluirán el papel funcional y los polimeros reciclables biodegradables o compotables así como los nuevos envases conceptos y tecnologías para aumentar la reciclibilidad de los envases plásticos Stefan Palser director de tecnología en Estlé indicó que con ciencia de vanguardia ofrecerán un conjunto de soluciones de embalaje de alto rendimiento y respetuosas con el medio ambiente bueno y con con la última noticia les recordamos a nuestros oyentes del observatorio que hemos hecho un acuerdo con la meta buscador de empleo para aquellas personas que están buscando trabajo y quieren estar permanentemente en los portales y conocer cuáles son las búsquedas que hay hicimos un acuerdo con jobel.org pueden ingresar ahí y pueden entrar también a nuestro portal a www.elobservatoriodeltrabajo.org y ingresar su búsqueda conocer la búsqueda que hay en el mercado en ese momento están por zonas geográficas en los distintos mercados los distintos sectores y también a las organizaciones a las empresas pueden también ahí poner sus búsquedas laborales así que recuerden entrar a www.elobservatoriodeltrabajo.org y ahora vamos a escuchar allá al norte de América en los Estados Unidos Armando Tauro que nos va a hablar sobre el internet de las cosas hola que tal Juan Domingo productor y conductor del observatorio del trabajo y embajador por DCH en la Argentina aquí les habla Armando Tauro desde los Estados Unidos y embajador por DCH en este país hoy vamos a hablar del internet de las cosas aplicado a las pymes el internet de las cosas es una de las grandes revoluciones que estamos viviendo supone dotar de conectividad a los objetivos y sus utilidades serán vitales para las grandes empresas pero también para las pymes esto se consolida no ya como una tendencia sino como una necesidad para pequeñas y medianas empresas que pueden ser beneficiados su trabajo por los avances que representan el acceso a la información y datos certeros en tiempo real es una de las grandes ventajas para una pequeña y mediana empresa para un pequeño empresario para un empresario pequeño perdón porque no existe un pequeño empresario porque un padre de un hijo no es un pequeño padre es padre de un hijo todas las soluciones que les ayuden a ser más eficientes y rápidos son indispensables uno de los grandes objetivos de cualquier empresa es dejar satisfecho a su cliente apostar por herramientas que ofrezcan agilidad y información en todo tiempo todas las características que hemos visto hasta ahora serán clave que los consumidores queden satisfechos y se fomente la fidelización veamos ahora algunos ejemplos prácticos que nos ayudan a entender mejor lo que les estoy planteando un comercio local por ejemplo puede colocar sensores en las estanterías de su negocio y así recibir información sobre los consumidores que se acercan a cada producto detectando cuáles son las áreas que ofrecen mayor interés y cuáles en las que se debe estar trabajando así puede lanzar promociones y ofertas especiales de manera de inmediato y que pueda llegar a los smartphones de los clientes que tienen descargado el app del comercio y todo de una forma personalizada si uno de los clientes que entra es alguien nuevo o a quien se quiere fidelizar o un cliente de VIP por ejemplo el que se le quiere dar un trato preferente todo ello es información que puede llegar a través del análisis de Big Data que aportan los recolectores de datos del internet de las cosas además el responsable de una tienda o comercio puede ser avisado de que un determinado producto ya no se encuentra en góndola y es necesario reponerlo a la hora de ahorrar energía es otra de las grandes posibilidades que tiene cualquier tipo de negocio ejemplo una oficina de una pequeña pyme puede estar acondicionada con bombillas inteligentes que solo se enciende cuando haya personas trabajando en ese espacio si estamos hablando de una pequeña y mediana empresa especializada en logística puede saber en todo momento el estado de su envío o del transporte de un producto saber si hay problema en la carretera conocer la ruta óptima vínculos almacenes y productos pueden llevar dispositivos que les permita estar conectados además el internet de las cosas puede servir también a una pequeña y mediana empresa para localizar una posible avería en uno de sus equipos algo que resulta clave porque si lo detectan a tiempo se puede ahorrar el alto costo del mantenimiento sabemos muy bien que los costes y tiempo y una buena planificación es lo más importante y es importante poder prever contratiempos a su vez una de las mayores preocupaciones de cualquier pyme a la hora de afrontar cambio en su forma de trabajo es el coste económico que esto puede representar pero las soluciones del internet de las cosas no son caras a lo contrario la tecnología como la 4G Bluetooth está en el alcance de cualquier usuario cuanto más al de una pequeña y mediana empresa es innegable como el internet de las cosas está cambiando la forma en que vivimos nos relacionamos trabajamos nos conectamos y para una pyme o un pequeño empresario o un trabajador autónomo apostar a estas tecnologías puede ser el trampolín que impulse su negocio hacia un éxito futuro esto y mucho más seguiremos analizando en el observatorio del trabajo hasta el próximo jueves vamos la radio somos tu voz vamos conecto siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 el observatorio del trabajo embajada dsh organización internacional de directivos de capital humano capítulo argentina te presenta la entrevista del día bueno llegó el momento de la entrevista del día de escuchar a las mujeres protagonistas en este programa especial sobre el día internacional de los trabajadores y las trabajadoras y nos pareció apropiado comenzar este programa con quien es el responsable en este observatorio del trabajo de los temas sindicales del profesor Ramón Hermácora presidente del INCASUR don Ramón que nos tiene para para reflexionar y agregar a esta a esta a esta introducción que nos hizo Vicente Españolo y hacer una introducción a lo que va a ser este programa del día de hoy gracias Juan Domingo y un saludo a la audiencia también agradecerle a Vicente esta reflexión profunda que ha hecho del hecho que dio lugar al primero de mayo o sea el hecho trágico de la muerte de estos trabajadores estos dirigentes sindicales que dieron su vida por reivindicar los derechos de los trabajadores en aquel momento que como bien también lo planteaba Vicente considero que fue la gran innovación yo diría la gran revolución de las 3-8 aquel primero de mayo 3-8 8 horas de trabajo 8 horas de descanso y 8 horas de de placer o de distracción de recreación de distracción bien para no quitarle mucho tiempo a nuestras invitadas un breve digamos recuerdo de lo que ha sido el primero de mayo en el mundo el primero de mayo nació como un día de lucha precisamente por lo que aconteció con los que reivindicaban las 3-8 y así a lo largo de la historia fueron transcurriendo las celebraciones como día de lucha era un día de batalla realmente en el mundo y nosotros lo vivimos en nuestro país intensamente y lo vivimos más intensamente en la década del 30 con la famosa década infame donde se protagonizó la semana trágica la patagonia rebelde todo lo que pasaba en los quebrachales del norte santafesino y del chaco que fueron digamos otros acontecimientos trágicos en donde murieron miles de trabajadores en la patagonia solamente hubo más de 1900 muertos trabajadores y dirigentes sindicales que reivindicaban derechos para aquellos sufridos trabajadores en aquellas estancias inglesas pero hubo un tiempo en nuestro país que el primero de mayo se convirtió en otra cosa y se convirtió en otra cosa porque quien gobernaba quien gobernaron en esos tiempos dieron lugar a que las reivindicaciones y los derechos de los trabajadores fueran respetados y fue durante los distintos gobiernos peronistas inaugurado por el general Perón desde el 46 al 52 y después hasta el 55 que el primero de mayo se convirtió en un día de fiesta un día en donde se celebraba con festejo todas las reivindicaciones y conquistas que habían tenido los trabajadores y ese día también se anunciaban nuevos derechos nuevas conquistas ¿no? y así fuimos teniendo todo lo que hoy tiene el trabajador argentino que para decirle a los jóvenes y a las jóvenes hoy nadie le dio por generación espontánea los derechos que hoy tienen fueron conquistas y fueron conquistas con precios altísimos como lo que hemos señalado y que siguieron siendo y siguen siendo hoy en la lucha de los trabajadores conquistas que se consiguen con mucho sacrificio mucho sufrimiento mucha lucha entonces ese aspecto queremos hoy más que nunca reivindicarlo y con la presencia de estas dos compañeras tanto de Graciela como de Natalia también decirle que en el mundo hubo también hechos muy significativos que se recuerdan como aquel incendio de la fábrica textil de Nueva York donde murieron una cantidad de mujeres trabajadoras y que son tenidas en cuenta hoy como los hitos fundamentales de la lucha de la clase trabajadora diríamos que entonces a lo que ha vuelto hoy el primero de mayo en nuestro país producto de estos gobiernos neoliberales que creen que tienen la potestad de retroceder 70 años la historia para volver a la esclavitud para volver a 10 horas de trabajo para volver a no tener sábado ni domingo para volver a aquellas reivindicaciones iniciales que la clase trabajadora consiguió hoy el día de fiesta lo hemos perdido y hemos tenido que volver al día de lucha y así lo ha demostrado la clase trabajadora argentina porque el primero de mayo de este año fue un día de lucha bueno muchas gracias Ramón por tu introducción cómo llega este día internacional del trabajo desde la visión de dos mujeres secretarias generales de organizaciones sindicales qué visión ustedes nos pueden dar sobre cómo está llegando este día internacional del trabajo a la vida de las trabajadoras desde su óptica y a la mujer a la mujer que es quien es la protagonista en este nuevo ciclo ¿no? Sí yo tomo la la punta siguiendo un poco las buenas noches primero y gracias por la invitación Juan Graciela Alenia secretaria general de CETIBARA sindicato de trabajadores viales pueden ingresar a sindicato viales punto org punto ar ¿no? Sí así es retomando lo que decía Ramón ¿no? que siempre es un placer escucharlo creo que es tal cual ¿no? es cierto uno recuerda los primeros de mayo siempre fue un día de fiesta y la verdad que este primero de mayo más allá de encontrarnos en la lucha ha sido un día de tristeza de tristeza porque vemos como quieren avasallar todos esos derechos conseguidos mediante la lucha de años y años de trabajadores y de dirigentes sindicales que se pusieron al frente de esa lucha en lo personal y en lo que hace a nuestra organización sin dudas es un día de tristeza porque lo conseguido estamos perdiendo todo lo que es la base de nuestra existencia como trabajadores viales a nivel nacional y eso nos pone mal nos pone mal y nos hemos dado cuenta hasta en las redes ¿no? con los saludos de nuestros propios compañeros donde lo que piden es fuerza a seguir luchando para conseguir lo que tenemos que conseguir así que es triste pero por supuesto siempre vamos a levantar la bandera de lucha aunque estemos tristes aunque estemos agotados vamos a pelear por eso Natalia ¿quién nos puede decir? Bueno buenas noches a todos gracias por la invitación Natalia González secretaria general de ATRAC los trabajadores de la comunicación pueden ingresar a atrac.org.ar Bien y te sumo algo de la sección al Telecom B que es la sección nuestra de Capital y Gran Buenos Aires Capital y Gran Buenos Aires Exacto Bueno sin duda concuerdo con lo que decía Graciela y con lo que decía Ramón también es un primero de mayo de lucha y es todos los días de lucha porque nosotros ya sabíamos lo que íbamos a venir desde el 15 de diciembre del 10 de diciembre perdón del 2015 ya sabíamos que era lo que nos iba a deparar el destino con respecto a los trabajadores digamos un gobierno que sin duda iba en pos a destruir ciertos derechos y a centrar la discusión en el eje del trabajo y no del trabajador y cuando se sienta la discusión en el trabajo y no en el trabajador nos estamos olvidando de las personas nos estamos olvidando de los derechos adquiridos nos estamos obligando de las condiciones de trabajo volvió nuevamente este discurso de bueno hay que ganárselo otra vez olvidando todo aquello que supimos ganar como dijo Ramón de las luchas y nos está costando otra vez construir esa imagen sentirnos trabajadores y recuperar y defender todo lo que lo que hemos sabido ganar en las últimas décadas sin duda como mujeres puntualmente lo charlábamos con Graciela en el evento que hicimos en el marco del 8 de marzo en el Inca Sur que en los momentos de crisis obviamente por donde se empiezan son por las mujeres en lo laboral claramente siempre el empresario el patrón nos mide como gasto no como inversión siempre el sueldo es un gasto no una inversión y cuando hay que recortar sin dudas empieza por las mujeres porque somos las que desde esa visión por licencias maternales o por otras cosas generamos más gastos y en estos momentos de crisis es donde más vemos eso muchas mujeres en el ámbito nuestro muchas mujeres que para poder recortar un poco los gastos de la familia tienen que salir a pedir tienen que irse al trabajo toman un retiro voluntario y son muchas más las mujeres las que toman un retiro voluntario que los varones y sin duda a nosotros nos toca discutir todo esto de cómo en periodos de crisis en los que estamos viviendo como trabajadores podemos volver a recuperar todo aquello que supimos ganar durante la última década y recuperar en nuestros convenios colectivos ciertos derechos que son fundamentales lo que se puede observar no sé si ambos coinciden es que estamos en un tiempo de reformas laborales y estuvimos estudiando las tres últimas grandes reformas que se hicieron en Latinoamérica la de México la de Brasil y la de Chile las tres reformas temas que están abordándose es subir el horario laboral acortar el tema por ejemplo lo que decías vos todo lo que tiene que ver con el respeto a que la mujer se pueda desenvolver en la vida familiar y laboral que pueda conciliar entre el trabajo y su vida personal ¿cómo ustedes observan el futuro de las reformas laborales que se deben encarar en la Argentina y cuál es la reforma que ustedes consideran como secretarias generales más conveniente que seguramente en las negociaciones colectivas que tienen dentro de sus sectores dentro de sus organizaciones sindicales tienen algunas experiencias empíricas para contarnos seguramente la reforma que queremos no es la que quiere el gobierno creo que tenemos que partir de esa base porque en realidad la reforma que está pregonando el gobierno y quienes acompañan aún siendo opositores esa posición es claramente contra el trabajador uno lo que desea es estamos hablando de los derechos adquiridos que tenemos que mantener y muchas cosas por supuesto hay que mejorarlas por supuesto que hay que mejorarlas pero no dándole más horas de trabajo exigiendo más horas de trabajo o exigiendo más años de servicio o directamente ignorando lo que es la fuente del trabajo o sea la reforma que pretende este gobierno básicamente es contra el trabajador es simplemente armar una reforma para que beneficie a todo lo que tenga que ver con quienes más tienen en detrimento del trabajo vialidad por ejemplo el que es el caso que a mí más cercano tengo es real todo lo que se está haciendo todas las medidas que ha tomado este gobierno de crear corredores una sociedad anónima con dinero que es de vialidad y del ministerio de transporte las PPP todo va en contra del trabajador ¿por qué? porque van hacia darle todas las posibilidades a la patria contratista la vieja patria contratista que lógicamente ha encontrado otra vez el auge durante este gobierno porque es todo para ellos nos están hasta sacando o sea de hecho el gobierno con las decisiones que toma con algunas empresas del estado que no es solo vialidad el INTI el INTA todo lo que hace es beneficiar a esos que más tuvieron y a esos que más tienen Graciela Aleña con respecto al tema de las infraestructuras materiales que tienen que ver con la construcción de rutas eso que se necesita para mejorar el comercio y la interconectividad en una nación como es el caso de la actividad vial entre unas porque es más amplia que después te voy a pedir que nos digas brevemente toda la actividad vial ¿cuál sería la política correcta para mejorar las infraestructuras? porque uno de los grandes problemas que tenemos para el comercio exterior es el costo grande que hay y como podemos ver las rutas en la Argentina hace años que vienen con un fuerte deterioro lo que pasa es que nosotros vinimos de una década del 90 donde vialidad pasó prácticamente lo que está pasando ahora donde la inversión o el presupuesto de vialidad se ha visto disminuido por la situación económica y financiera del país cuando pudimos retomar en estos años que pasaron nuestras funciones nuestras tareas por supuesto el camino estaba más que deteriorado o sea tenés que empezar prácticamente de nuevo a generar ahora que más o menos arrancábamos otra vez nuestro presupuesto además de disminuirlo con relación al año anterior en un 50% acaban de ordenar otra disminución presupuestaria y lo grave es que nuestra gente que es la que tiene que ir a tapar un bacha a cortar el pasto a recalzar una banquina para que nadie no haya riesgo de un accidente no está pudiendo salir porque no hay fondos no hay dinero ni siquiera lo que tienen presupuestado lo que aprobó el Congreso para vialidad nacional entonces todo eso indudablemente va en perjuicio de ese camino hay rutas hoy hoy y muy a pesar de lo falso y de las falsedades que dice el Ministro Dietrich que es no se pueden ir hay gente que está yendo autos por la banquina con el riesgo que corre transitar por la banquina de los baches que tiene nuestra ruta y a la sociedad le quieren vender una vialidad que hoy no existe por eso nosotros vamos a presentar un proyecto en diputados de la emergencia vial porque no se puede hablar de la seguridad como habla Guillermo Dietrich y la verdad que de seguridad hoy nuestras rutas nada le deben casi 20.000 millones a las empresas contratistas o sea nuestro presupuesto es hoy cero realmente cero le deben a nuestros trabajadores los adicionales por haber salido a hacer los trabajos y tenemos hoy lo que es la temporada invernal que es el despeje ni más ni menos que de nieve en toda nuestra Patagonia a la fecha ni siquiera han podido comprar la sal con la sal lo que logran es disminuir esa nieve que se convierta en agua bueno ni siquiera eso o sea no hay presupuesto para hacer el despeje de nieve es gravísimo lo que estamos viviendo interesante escuchar Natalia que aporte tienes para don Ramón a ver en relación primero lo que vos preguntabas acerca de qué tipo de reformas nosotros que son necesarias claramente como dijo Graciela no son las que propone este gobierno pero no quiero dejar de destacar que nosotros tenemos normas y leyes laborales que vienen de la década del 90 que bien mencionó Graciela tanto la actividad vial como la actividad de comunicaciones en el caso nuestro de correo argentino y de radio en general ha pasado más o menos exactamente lo mismo en la época de los 90 se han perdido a través de la reforma laboral y la flexibilización del empleo un montón de derechos que después nos pudimos recuperar a partir del 2003 hasta el 2014 y que ahora estamos volviendo a transitar otra vez por esa época en un momento en donde la tecnología avanza se es necesario plantear qué queremos para las próximas comunicaciones cómo queremos plantear la comunicación en un mundo donde ya la carta no existe digamos el telegrama no existe y se van perdiendo en la falsa creencia creencia que la actividad de comunicación ya no existe o que la carta no existe se van perdiendo puestos de trabajo cuando nosotros creemos que es todo lo contrario que nosotros tenemos que reformularnos que capacitarnos y que plantear esta empresa de comunicación con otros mecanismos ¿cómo están trabajando la reconversión laboral la empleabilidad? ¿están haciendo acciones adelante? ¿tienen instituto de capacitación? ¿ustedes están proactivos? sí, sí nosotros obviamente como organización sindical estamos siempre detrás viendo en primer lugar observando cuál es la responsabilidad de quienes conducen estas empresas pues son empresas estatales el correo es una empresa estatal más allá de que digamos pasó por varias figuras jurídicas obviamente estamos observando el trabajo lo que vemos es que hay una irresponsabilidad digamos con la conducción de qué es lo que qué tipo de empresa se quiere este poca capacitación a los trabajadores sobre las nuevas tecnologías y los nuevos puestos de trabajo a crearse muy poca capacitación pérdida de contratos de grandes contratos que podrían generar este más dinero para la empresa y una mejor discusión salarial claramente lo que nosotros vemos es un vaciamiento en la empresa correo en la empresa del estado donde se quiere mostrar a la sociedad que el correo estatal no sirve que los empleados públicos no trabajan y claramente eso no es así inclusive ahora hasta con la propia actividad electoral que tiene el correo oficial digamos porque ahora nosotros somos los responsables de llevar las elecciones adelante recuerdo que las últimas elecciones fuimos catalogados como los que hicimos fraude los trabajadores de Correa hacíamos fraude y claramente no fue así y es nuestra responsabilidad llevar adelante esas elecciones y lo que vemos es que hay algunas contrataciones con empresas privadas digamos la tarea que tendría que hacer el empleado de Correo que históricamente hizo el empleado de Correo hoy quiere ser terciarizada digamos cuando no es necesario que sea terciarizada y todas estas cosas las estamos poniendo en tele de juicio las estamos poniendo en la mesa estamos discutiendo y estamos pidiendo explicaciones ¿Hay diálogo con los directores y con recursos humanos? ¿Se puede dialogar? Porque nosotros lo que hacemos desde este observatorio del trabajo es promover la conversación entre los distintos sectores del mundo del trabajo fundamental si una organización tiene una finalidad como la comunicación o como la seguridad vial tiene que haber hay un objetivo ahora en ese objetivo los representantes de los trabajadores y el área de capital humano de recursos humanos ¿hay diálogo en esto en detectar cuáles son los problemas que hay y las soluciones que se pueden generar o no? No, para mí hay monólogos por parte de la administración de vialidad en nuestro caso quien está al frente de recursos humanos es sentarte hasta en una paritaria a escuchar un monólogo donde no hay posibilidad de ninguna forma de solucionar los conflictos que a veces no son de gravedad y que en medio del diálogo se podría conseguir mejorarlos ¿no es cierto? O sea como somos un gremio que no nos callamos prefieren tenernos lejos cuando nos llaman es para hacernos un gran discurso y cuando nos damos vuelta ese discurso no existe más y se olvidó ¿no es cierto? Y en el caso de comunicaciones Coincido con Graciela digamos hay monólogo totalmente nosotros nos cuesta sentarnos a discutir la paritaria la pauta salarial para cada año y cada vez que queremos ir más allá del tema salario y plantear las condiciones de trabajo y reformular las características de la empresa es un no siempre patean la pelota afuera bueno esto lo tiene que discutir modernización lo tiene que discutir el propio gobierno como que ellos no son los responsables de las decisiones que se toman y siempre es no encontrar ningún espacio de diálogo nunca para plantear eso Bueno sería bueno que si están escuchando esta audición que tomen cartas en el asunto y quizás pueda de aquí salir un diálogo para ver si se pueden resolver cosas porque en definitiva son buenas para la sociedad y buenas para los trabajadores de cada uno de los sectores Vicente tenías una pregunta y después Ramón No yo digamos quería rescatarte adelantaste Juan en el sentido de digamos bueno de rescatar la conversación ¿no es cierto? pero ya lo dijiste vos entonces me voy a la segunda fase la pregunta mía creo que va a ser disruptiva en este sentido nosotros digamos la historia de los trabajadores remite ahora digamos entre comillas a que el movimiento se vuelva en conservador para preservar digamos las conquistas obtenidas ahora el problema es esto el problema es este el problema es este las nuevas las nuevas digamos la nueva forma de gestionar la digitalización como vos decías se acabó el sobre va la digitalización y las nuevas empresas tal y así como estas que se manejan por internet y que yo cuando el tipo puede trabajar en la casa puede hacer cualquier cosa digamos está generando un management distinto de los recursos humanos ya tienen salones de estar ya los escritorios no son escritorios digamos no son escritorios son lugares como parece un bar tienen tiempo libre es disruptivo el horario digo me pregunto el sindicalismo esto lo está mirando si si por supuesto claramente el tema es que en el caso puntual de la actividad nuestra en principio como estamos siempre discutiendo el marco regulatorio que no tenemos se hace bastante complicado plantear en esta empresa cuando no hay la competencia no es clara digamos por esto que vos decías hay varias empresas existen millones de empresas que se dedican a la comunicación que no cumplen con ningún marco regulatorio porque no existe pero a nosotros como correo oficial de la República Argentina se nos exige cumplir con ese marco regulatorio entonces en los términos competitivos terminamos no siendo competitivos claramente y eso repercute sobre las condiciones del trabajo esto que vos decías algo así y claramente repercute sobre las condiciones de trabajo porque al momento de querer modificar o analizar cómo se tendría que trabajar ahora en el 2019 casi 2020 que claramente no son las mismas condiciones que hace 20 años atrás todo se termina desdibujando justamente por no ser competitivo no hay dinero no podemos estar analizando cuáles deberían ser las condiciones de trabajo en este mundo cuando es una empresa que en el pensamiento de ello no es competitiva Don Ramón tenías algo para decir yo creo que Vicente plantea una cuestión que acá todavía es de película ¿no? esto no está ocurriendo en el tercer mundo ni en los países emergentes Vicente esto está ocurriendo en algunas empresas del primer mundo precisamente el planteo inicial de las reformas laborales van en contra de lo que vos estás planteando y hoy que se está festejando los 100 años de la OIT y la OIT tiene un documento muy importante de casi 500 páginas sobre el futuro del trabajo precisamente está orientando la cuestión hacia algunos aspectos de lo que Vicente plantea pero la realidad es que los gobiernos neoliberales de América Latina y la reforma que planteó Juan excepto la de México de esta semana que no tiene nada que ver con la anterior en febrero nada que ver nada que ver con la de la semana pasada es otra reforma laboral la de López Obrador es totalmente distinta entonces a ver pongamos en situación los gobiernos neoliberales y de nuestro gobierno de América Latina están queriendo retrotraer como bien dice nuestro presidente Macri 70 años atrás ¿qué pasaba 70 años atrás? ¿qué pasaba en la década infame? ¿cómo estaban los trabajadores en la década infame que trabajaban de domingo a domingo sin descanso 10 horas por día? esto está en la mente de algunos empresarios yo quiero tener esos empresarios que Vicente nos plantea se nos fue el programa don Ramón y gracias a Natalia a Graciela una palabra final cada una de las dos para esas mujeres que las están escuchando que nunca bajen los brazos y que luchen en forma pero con todo por lo que sienten por lo que quieren por el futuro y por nuestros sueños que no nos van a robar los sueños Natalia que trabajemos para concientizar la importancia de la relación trabajo-familia y como hijo Graciela por nuestros derechos para que no sean robados nos encontramos el próximo jueves aquí en el Observatorio del Trabajo tu programa del trabajo y el empleo ¡Gracias!